Ya ves, no he podido olvidarte Ya ves, no pude abandonarte Me pierdo un día de tu vida y no soy fuerte Ya ves, me muero por tenerte Ya ves, aquí vengo a buscarte Ya ves, no quieres escucharme Más, yo veo en tu mirada tanto amor Ya ves, regresa por favor Es que lo nuestro no se puede terminar Tú y yo nacimos para amarnos eternamente Y no podemos ir en contra del destino Celestino, es el destino que nos ha mandado Dios Ya ves, ya ves Y es que lo nuestro no se fue Terminar, tú y yo nacimos para amarnos eternamente Y no podemos ir en contra del destino Es el destino que nos ha mandado Dios Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Oh, 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 oh